¡Wépale qué rollo amigos! ¿Cómo están? Amigos, bienvenidos a un nuevo video antes de hacer el grito de guerra amigos porque el canal de Cebichurro Show ustedes saben que tiene un grito de guerra muy peculiar amigos y antes de comenzar esta intro tan chingona de Cebichurros amigos déjenme decirles que ahorita me encuentro aquí en un centro de la habitación en un anexo de la línea renace ay a ver se escucha, se escucha muy chingón amigos pues bueno ahorita me encuentro aquí en este centro, voy a agarrar acá más o menos este pedo así para poder grabar bien amigos ahorita me encuentro nada más y nada menos que en este centro y amigos les tengo una sorpresa una sorpresa que ustedes han pedido por bastante tiempo desde que comencé con esta saga de videos de anexando a mis amigos pues bueno amigos el día de hoy me encuentro aquí con una persona, venga para acá señor, venga para acá una persona que ya cambió, que su vida ha cambiado bastante la verdad ¿Cómo se siente ahora de que ya tiene 35 horas aquí? Bueno, ya tienes 37, 37 horas Me siento bien padrino ¿Ya te sientes bien? Sí, sí, me siento bien ¿Cómo te ha tratado la gente aquí en Renace? La verdad que mi respeto con todos mis compañeros que estuve aquí, que estoy aquí mi respeto, la neta todos se portaban bien machinos ¿Qué opinas de la racita que está aquí anexada? No, la neta te digo que mi respeto para todos ellos, saluditos, están viendo algunos de ellos el videito la neta se la portaron al margen, la neta todos aquí, se le encargaba el centro y todo chingón la neta, perro Politenis amigos, le voy a dar un poco de contexto a la gente que no sabe, estoy grabando unos videos donde anexé al Politenis aquí en este buen centro de rehabilitación amigos donde lo estamos rehabilitando por problemas de ansiedad y de claustrofobia amigos Entonces el Politenis, el Politenis, el Politenis ahorita ya se siente diferente, ya de hecho tiene una sonrisa muy diferente Raza ¿Cómo te sientes Politenis? Bien, bien, gracias a Dios Qué bueno, déjame un pinche abrazo padrino, la verdad me gusta mucho cómo se siente No quieres correr porque te... No, no, no No quieres correr porque acá tengo el grupo Suad amigos A ver güey, ya puedo estar con toda la, con toda mi compa Ya me puedo ir porque mira guacha, yo me puedo estar aquí, ya no me pongo acá ni nada O sea, tú ya eres parte de Renace Soy una persona diferente ya Tu vida, tu vida cambió Ya Bueno amigos, para darles un poco de contexto más adelante, sin tanto pedo Bienvenidos a un nuevo video de sus amigos Cevichurro, chau papá ¡Vámonos! Amigos, para comenzar este buen video, pues ya como les dije al principio La gente que no sabe qué rollo y no está en contexto con este video El Politenis Uribe tiene anexado 36 horas en este centro de rehabilitación amigos Por los problemas antes mencionados Pero pues el Politenis se está cambiando ya racita y se mira una persona muy bien Politenis, que bien te vivirás güey, ya ni siquiera sudas de las manos Entonces, quiere decir que ya ni siquiera tiemblas también Entonces, muy probablemente tú ya vas a salir del centro ¿Neta? Tú ya te sientes... Sí, sí, sí Y pues como yo te lo prometí en mi canal güey Ahorita que vayamos a hacer este anexo que vamos a realizar Pues ya te ganaste tu libertad Me salgo fuera yo Queda fuera güey, queda fuera Pero te tiene que poner el macho en las pilas, ¿no? Y amigos, les voy a presentar el grupo SWAT que tengo acá de este lado Que son las personas que van a levantar o llegar por el buen Cristian amigos Así es Así como lo vieron en el título, en la miniatura El día de hoy vamos a anexar al Cristian por un problema que él tiene de ludopatía No, mentiras amigos, no tiene ese problema Pero pues al güey le gusta estar ahí jugando maquinitas y todo eso A mí también, siéndoles muy honestos Desde la última vez que grabamos un video Pues nos pusimos a estar ahí jugando con eso Pero pues bueno, amigos, les voy a presentar al grupo SWAT Que a continuación son los que van a levantar al Cristian Acá tenemos al buen Compa Grey Al compa Grey, es todo compa qué, ¿cómo se lo está pasando? Al 100, al 100 Ahorita vamos a levantar a un vato que está flaco Pero la neta tiene machín fuerza güey Así que trata de agarrarlo en las patas Este vato camarada ahí adentro es compositor el EO ¿Cómo? Con pompones, rolitas y todo Así es compa Es compositor de ahí adentro No, fuera mamá No, me compuso un corrido a mí A ver, ve, ve, ve No, usted también está bien perro A ver, ¿cuál es el corrido Politenis? Ahí va compa Un pasito de la canción que le compuse a mi compa Politenis Y para ustedes también que los miento ahí dice Voy a cantar un corrido para tres jóvenes mentados Uno le dicen Politenis y otros son afamados Compa, yo sí, el cristian por la gente muy mentado Está bueno el corrido en ese racita No, sí, se lo arriba el compa Greal a este ahí Y acá tenemos de este lado Al Alan Al Alan Racita, el Alan, pues ahí donde lo miran Pues es que No, raza, es que él es un poco más bajito que yo O sea, le gano como por una cabeza O sea, cabeza de aquí de arriba, ¿no? Le gano por una cabeza Pero pues este güey tiene un chingo de fuerza O sea, si yo me lo pongo a los guantes con Sansón Yo creo que Sansón me chinga Así que, la neta güey, vamos a ir a levantar al Cristian El compa Alan, amigos, me estaba haciendo una plática ahí Muy amena que tenía este güey Entonces me estaba platicando que él ya conoce a Cristian de atrás tiempo Entonces, ¿desde cuándo le conoce a Cristian, güey? De la primaria, ahí está, somos vecinos Ah, ¿son vecinos? Sí ¿De ahí de la muchacha? De la cuadra ¿A poco sí, güey? Sí ¿Y qué? ¿Si te ha caído gorda este güey? No, 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 nada O sea, si tú traes un pedido con este güey, ahorita es momento, güey No, todavía, todavía No sofocas, güey, cuando te quedas Y acá de este lado, amigos, tenemos al Politenis Ay, es que está muy chaparrito Tenemos, bueno, Politenis ya lo conoce, ¿no? Ay, no, Politenis, se me hace que tú de un pataón vas a salir volando, güey Y acá tenemos al compa Alfonso Al compa Alfonso, que él ahorita, pues, él se va a quedar aquí, ¿no? ¿O se va a ir con nosotros? No, es que se tiene que quedar aquí una cita cuidando, pues, el lugar, pues Y acá tenemos Al compa Beliquín Al compa Beliquín, ande, ¿verga? ¿Por qué te dicen Beliquín, güey? ¿Por qué te dicen Beliquín? Belico Ay, a ver, y no, ya me dio miedo la vida, tío Acá tenemos Al compa, me dicen el cabezón Fue el que me revisó en la entrada Sí, sí No, enséñale, enséñale ¿Al Cristian qué le vas a hacer? Con la revisadita, mira Con la prueba, la protesta, dice el Cristian Y acá de este lado tenemos al Al compa Edwin El compa Edwin, el cabezón ¿Y quién fue el otro? Usted también, ¿verdad? El Alan, Simón Nos ayudaron a levantar al Politenis Que el Politenis, en palabras de aquí, amigos Es un dociavo, ¿sí? Así estoy bien Es un dociavo, es un nuevo ingreso, creo que así significa eso Sí ¿Sí? Ya sí trajo playera, ¿qué vengo haciendo ya aquí? No, ya fue un dociavo Eres un dociavo Eres un dociavo, eres un dociavo, pa Sabes que ya era un dociavo No, no, no Eres dociavo, ahorita vas a pasear a treciavo Ya cuando levantes Ya voy para arriba Amigos, son ahorita las 5.22 de la tarde Ya tengo como unas 6 horas aquí en el centro Porque pues vine y aquí me quedé platicando Nos quedamos agarrando cura y todo ese rollo Entonces estaba esperando la hora más o menos adecuada Para hablarle al Cristian Y decirle que lo miro en las maquinitas, amigos Entonces pues, ya estando en las maquinitas Ya se las saben ustedes Vamos a llegar, el levantón Vamos a ver cómo le hacemos Entonces pues amigos Quédense en disfrutar de este buen video Y sin tanto pedo Comencemos Vámonos Eh Parino, antes que te vayas Eh, si cuando te mande mensaje Ya te dejas caernos de volada Va a ser la pura tienda de la esquina En esa se hace la machaca Eh, güey, qué guapo te mira, güey No, no, en buen sentido, pues Pobre de ti que te pira PoliTenis, güey Y si te pelas, güey Te vamos a levantar a la gente Bueno, vente, pues Vente, vente Vamos a llegar primero acá con este güey Y así, pero primero tenemos que Vamos a esperar a que llegue, pues Amigos, pues Ya me avisó el Cristian Que ya llegó a la tienda Eh, güey, no, no, no sé No sé si va a poder correr mucho Güey, me tembla en la pata Todavía te duele Por el ejercicio que hay, güey No, no creo que vaya a poder correr mucho, güey Yo la neta, yo no sé, güey Es que el Cristian corre bien recio, güey Es que el Cristian es mío Para la gente que no sabe Y la gente No, sí, sí Porque son futbolistas, pues Son futbolistas Entonces Pues bueno Nos vamos a ir caminando Para pasar desapercibidos, amigos Y llegar así nada más En grado caso Que te llegue a preguntar a ti Que sí, qué rollo Que ¿A poco ya saliste del centro? Tú le dices que sí Que ya, ya Ya déjate grabar Y que ahorita pues andas Andas con el rollo ya de De que Me regalaron a toda la playera Y le dices que saliste hoy, güey Le dices que hoy saliste Pues entonces ya Pues este güey No sé No creo que la neta No creo que se las vuela, güey Pero si se las llego a leer Pues ahí le ponemos Un muro de contención Entre los dos, güey Y le mando mensaje a este güey Simón Yo lo que quedé con el padrino, amigos Es que le dije Que le voy a mandar un mensaje Y le dije, güey Ahorita te mando un mensaje En cuanto Vea que ya se hace la machaca Pues se va a hacer También le tengo que avisar El de la tienda Va a ser el pedo Le tengo que avisar El de la tienda Que Sí, ahí sí Para que no se paniquee la gente Pero pues bueno Entonces, amigos Vamos a ver cómo sale esto Y pobre tiquete Estoy preocupado Porque se paniquee la gente Pobre tiquete No te hagas ver Allá con mi vecino No avisaste Y los vecinos Así todos paniqueados No, aquí sí Porque aquí pues es Es donde yo vivo Entonces sí tengo que avisar Porque pues si no aviso Luego me regañan Me regañan por acá A ver cómo estaba acá A ver, para todos A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¿Qué estás grabando tú? Eh, pues le estoy mostrando A la gente que ya Jajaja Llego pelado, 50 ¿Cuánto te llevas? 50 pesos ¿Y el profe? ¿Cuánto te llevas, profe? El profe, dile que hay un bono, mira 50 ¿50 pesos llevas? 50 ¿Y tú? 50, nomás te estás esperando Ah, a ver, quítale pues Quítale Quítale Échale, tú primero Ah Ok, sí Échale, ¿estás dando ahorita? ¿Estás dando ahorita? Dice el profe que está dando Pero me chupó los 50 Aquí hay una Jajaja Jajaja 8, 50, nomás ya A ver, dale pues O sea, le echaste ahorita Y ganaste o perdiste No, él lo chupó ahí en seco Ah A ver, a ver Cuéganle bien, cuéganle bien Politeni Ah, Cristian ¿Ya viste el Politeni? ¿Cómo se mira? Mira Ya se mira bien rehabilitado Fui saliendo del centro Me sacó Jajaja El cierto tal El centro Sí Se me dejó cuenta Qué preocupado Estaba de cuenta en la vez No, espérate No, no me acordaba No, no me acordaba Pero todos los Politeni me regalaron Y todo No, ya Hazla Dice camaradas Y todo allá adentro Maquino y la chica Y la chica Mira Juntar Terapéutica Renace A ver, qué dice Más para acá Pazón Ah, me pasó Los Botzer Eh, Politeni, ¿cómo te lo pasaste? Está tan perro, yo Está chula Ah, está grabando Que fuiste a sacar Sí, güey Explícale, Politeni ¿Cómo fue tu Tu día a día en el EXO? ¿Se lo recomiendo al Cristian? Pues yo no sé ejercicio Me hicieron con muchos clientes Que ya puedo hablar Ya puedo estar encerrado Con muchas personas Y todo La nuestra bien Un cambio muy grande Dile que dice Que si le recomiendas El centro de rehabilitación O no Un porcento Cuando me ocupe, güey Ya sabe A mí que me han de recomendar No, papá Te recomiendo Te recomiendo Te recomiendo en el centro No, te lo recomiendo No, te lo recomiendo No, 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 no No, 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 no Ahí voy, ahí voy No, güey No, güey Siempre que yo la tiento Mira, güey No, güey Mira, güey Mira, güey ¿Cuánto lleva ganado? ¿Cuánto lleva? Mira, cinco pesos Cinco pesos Esa polenta y no va Porque la tallaste, güey Mira Mira, dos más No, Cristian Muy bueno, muy bueno Amigos, el Cristian ahorita lleva ganado Ciento cincuenta y un pesos Los cuales Pues va bien, va bien Así está, bueno Ya se van a dejar venir Van a dejar el centro Van a ir Los del centro Por el Cristian Lo van a venir Lo van a levantarse Lo van a ir A ver ¿Cómo se pasa? Amigos Ahorita Cristian Ahí lo voy Ahí lo vengo Voy a grabar aquí Gracias, sí Vamos a grabar Vamos a grabar Politeni, haz algo Politeni Haz algo Politeni Y no el verga No se ve Cristian Vas a verlo Yo sí te vas a verlo Yo sí te vas a verlo Yo sí te vas a verlo Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Finche Politeni 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 Vea pa'ca Finche Politeni Me putiza Me putiza No hombre Finche Politeni Se me peló la bestia A la verga Ni alcancé a grabar Cuando se llevaron al Cristian A la bestia A la verga A la madre Ni alcancé a ver Ni alcancé a grabar No mames A la verga Ya agarraron la Politeni Ya la agarraron Hijo de su pinche madre Se le peló Se le peló la verga Acá, acá, acá De este lado Allá está Acá Súbate Politeni Súbate Politeni Súbate Politeni Súbate Politeni Vamos a echar la caguala La caguala Pinche madre Ya, ya Me voy a subir solo Ya, ya El perro 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 Ya, pa' que te perla Pa' que te perla Pa' que te perla Inche Cristian Uno pa' acá, pa' atrás Que se venga uno aquí Oye Cristian Por qué te fuiste a pelear Cristian Te me escapaste verga Inche Cristian Atrever Oye Politeni Que onda Se agarró Se peló La bestia Muy bien Venga tú Te ensuciaste todo De cara también Inna Inna Ay, guaposo El de bravito No Te volviste, te volviste Chiquito Me levanté Me levanté las piernas Porque no corriera Porque este güey corre un berguiza Sí, güey Sí, corre un berguiza Este güey Este güey Yo lo conozco Dijo este güey Que era conocido Y que en la primaria Tú le pegabas ¿De qué sirve ser conocido? ¿Cómo me traje? Bueno, a mí me acuerdo Pero ya te tenemos bien Ya Ya te haces algo Al rato me anda viendo Amigos Ay, con su madre Ay, güey Yo no sirvo para Para llevarme A una persona, güey Ay, güey Amigos, pues bueno En resumen Llegué No alcancé ni a hacer nada Le mandé mensaje a este güey Cuando menos pensé Ya Ya habían llegado Estos güey Por el Cristian El Politenis, amigos Se nos peló ¿Quién lo alcanzó el Politenis? ¿Qué es eso, güey? ¿Tú lo alcanzaste? No, hombre Pinche Politenis, güey Se nos Se nos Se nos Se nos quiso pelar Politenis, güey ¿Eh? Ya no más Vas a estar ¿Cuánto? Unos Te vas a asustar No más esta noche, güey No más esta noche, ya Ay, güey No mames, güey Me asolea, amigo Me asolea ¿Cómo vienes, güey? ¿Ya te bajó El estrés? No, no No, pues yo sé que Bromas son bromas Pero Espérate, güey Antes de bajar este güey Quiero ir a ver Politenis Neto, güey Que Politenis Me tiene muy decepcionado, mi gente Yo sí, bato Mirá, güey Politenis Me tiene muy decepcionado Yo sí, güey Me tienes bien decepcionado Politenis, güey No, güey Ya que te explico algo, güey A ver, explica Ey, no me iba a pelar, verga Ya ves que el Cristian corre bien rezo, güey No Me fui a la otra esquina Para por si corría, güey Yo agarrarlo allá, güey A ver, espérate, espérate A ver, vamos a escuchar Politenis, güey Espérate, güey Espérate Escucha mi versión, güey Ya ves que el Cristian corre bien rezo, güey Yo me fui para aquel lado Por si se les pelaba esto, güey Se agarrarlo allá en la esquina, güey Neta No, no No, güey No, güey No, güey No, güey No, güey No, güey Tú sabes que el Cristian corre bien rezo, güey Yo me fui para allá por si se pelaba Dije, aquí lo agarro yo, güey Neta, güey Politenis, pues si ya te habías dicho Que ya iba a salir, güey No, tú no me estabas pelando, güey Neta No, neta, no te estabas pelando No, güey Ay, ¿por qué se pelando? ¿Y por qué se miró como que te estabas pelando? No, güey Estaba cazando al Cristian allá en la esquina, yo, güey Por si corría, güey No, 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 no ¿Cómo me iba a pelar, güey? Bácalo, bácalo Hay que bajarla, hay que bajarla ¿Qué dices? Sí, güey Oye, Cristian, güey Vete, vete, que me lo bajen Primo, que yo me lo creo Al alta, al molitorio, güey Ya, yo puedo caminar ¿Pero molitorio? ¿Cómo te lo llevo a los molitorios, güey? Yo, no, 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 yo sí, güey Yo sí, güey, yo sí, tú, oh, no, no, no Es decir, bolitorio Yo no te iba a pelar, güey Hombre, güey No, si, güey Vamos, bolitorio, vamos allá Oye, eh, un castigo No, 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 yo sí, güey, no digo que la hay Póngale ropa, ropa, la ropa Hombre, güey Ahí tú, ahí tú, ahí tú, ahí tú, ahí Cristian, primero que nada aquí Tienes que estar aquí en los interrogatorios, güey Tienes que estar aquí en el mamado, güey Te vas a llenar tu gato, güey. ¿Qué fecha naciste, güey? ¿Qué fecha, güey? 20 de noviembre. Al poli, tenés póngale ropa malilla, güey. Malilla. Venga, 11 a 11, 11 a 11. Dirección. ¿Qué patraca? ¿Qué onda, güey? Se puso loba, pues. Se puso loba, se quiso pelar también. No pudiste, amigo. No pudiste con los cuatro fantásticos. Pero eso no hubiera llegado. Ahí, güey, güey. Estaba sincero o casado. Casado. ¿Casado? No, 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 traigo la bolita. No, no, quítalo, güey. Por tu bien. ¿La gorra dónde quedó la gorra? No, ya este perdió todo eso, güey. ¿Ves con la realidad, güey? Prepa. Ocupación, Ana. ¿Qué te dice? ¿Vas a hacer videos, güey? ¿A este qué le vas a poner, güey? Tiene la cara de peón, este. Este le vas a poner. Este sí tiene la cara de drogadicto, güey. La pura cara, güey. Sí, güey, tiene la cara de drogadicto. ¿Qué está diciendo en la máquina, güey? Estaba despegando a este pendejo, güey. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Este fue el que me habló, güey. Guare silencio, compa. Guare silencio. Guare silencio. Tengo que contestar. A ver. A ver, güey. Vente. Venga, compa. Venga, compa. Sí, le dicen guare silencio. Tienen guare silencio. A ver, esta historia es mi. Vamos a ir. A ver, Christian. Christian, ¿el cántaro? Presente, tiene que decir, Christian. No, pero Christian, tiene que decir presente. No, pero Christian, tiene que decir presente, güey. Tiene que aguantar. Tiene que decir presente, güey. Tiene que preguntar aquí, güey. Es por si te trabajas aquí. No, no, no. No, no, no. Aquí trabajas, güey. Aquí trabajas, güey. Yo tengo norma sin disciplina, cabrón. ¿Por qué me tienes que decir? Vamos nada más, güey. Aquí va a tener tiempo que él quiera. Eh, de lado, de lado. Porque yo, yo soy tu tío. Yo soy tu tío. Ahí está, ahí está. Se viene, viene así. Ahí está, ¿está? Tiene la chula y te va a pegar, güey. Tiene la chula y te va a pegar. Tiene la chula y te va a pegar. ¿Estás hablando, güey? ¿Estás hablando, güey? ¿Estás hablando? Ya, güey. Ya, de frente. Ya, 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 ya. Ahí está. No, este cabrón. No, es bien milionero, güey. Que es la cara de salvaje, amigo. Te pusiste muy salvaje, ahorita. Otro puñado ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. Estarías abajo, güey. Como que me viste a tirar un puñete, ahorita. Loco, güey. Como andabas, y leleando, güey. Estaba alucinado, güey. No ocupo nada de eso, yo, padrino. Tiene la cara de este vato que le janda, macho. ¡Más de 10, macho! ¡Más de 10, macho! Tiene que seguirle, güey. De ahora, güey. Pues más a fuerzas, cabrón, que él, cabrón. Dentro de todo esto, güey. Para que empiece a atorarle, cabrón. Y empiece a encontrar, güey. Como de qué manera va a encontrarse, güey. Dentro del lugar, cabrón. Es que hay que, pues, no nada fácil, cabrón. Tiene que empezar a caminar, güey. De frente, güey. Y dase cuenta, güey, que le va a costar el doble y el triple, güey. De seguir adelante, cabrón. Es que empezarse a humicar, cabrón. Es que dejarla quebrada, güey. Y volver a caminar, güey. Como debe de ser, cabrón. Aquí, como la pida el enfermo adicto, cabrón. Si de esa manera la quiso. De esa manera se la va a empezar a aplicar, cabrón. Espero que, pues, por ni nada ni nadie, güey. Pues empiece a cambiarle, güey. Su estabilidad, güey. Ya que, pues, ya la hizo. Desde ahora, ya la desparramó. Ahora tienen que empezar a limpiarla. Porque hay que poner nada conveniente, cabrón. Que ni uno de ustedes, güey. Empiecen en la frase. Con estos inconscientes, cabrón. Tienen que, en realidad, güey. Tener su separo, güey. Y convivir, güey. A diferencia, güey. Sin hablarle ni siquiera, güey. De cerca, cabrón. Ni mucho menos de lejos, cabrón. Esa seña, güey. Que olvídense. Que son pasiones, cabrón. Empiecen a aceptar uno de los compañeros. Que es lo que, en realidad, pues, quiere para su vida el día ahora. Ya que, pues, ya la hizo ahora. Para poder arreglar. Tienen que empezar a ubicarse. Tienen que empezar a coordinar la idea. Dentro de todo esto. Darse cuenta de que no es nada fácil. Aquí le va a costar trabajo. Y, pues, ahí está la tribuna. Si quiere decir algo. Si quiere, en realidad, compartir. Buenos días. Buenos días. Ánimo. ¿Cómo vas a ir? Buenas noches, pues. Ustedes ya me conocen. Ya he estado un buen día con ustedes aquí. Mi nombre es Ricardo García. ¡Adiós! Y ahorita, pues, acabo de probar la confianza que me brindaron aquí. En este centro de libertad. Me brindaron una confianza de poder salir a querer agarrar a un compañero. Y, pues, la verdad, asumo las consecuencias. La regué. Y creo que todos somos seres humanos. Y, en algún momento, la vamos a regar. Pero es de hombres también reconocer cuando la rega uno. Y aquí estoy para... 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 Para recibir las consecuencias que se venden por mi acto. Gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Ay, qué? Pues, yo no tengo ni una adicción wey! ¡La ludopatía! ¿Eres adicto a una maquinita? ¿Eres adicto? Pues, si yo estaba esperando. ¡Yo si no seas mamón! ¡No! ¡Si eres adicto wey! ¡Comparta a tu compañero! ¡Se le da! ¡La tribuna se respeta, mijo! O sea, dile a la neta. Me gusta cuál de las fresitas y todo... ¿Y tu nombre wey? ¿Cómo te llaman? ¡Aplausos! ¡Gracias por ver el video! ¿Cómo no va a ser drogadicto? Pues se tiene toda la finta de loco No le hago nada, gracias a Dios Vamos a hacer un antirope Dale a la prueba, me remito ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? ¿Cómo no tenías problemas? Ni con la vida, ni con la tomada No le hago nada, puro tabaco no más, de vez en cuando Eso dicen todos Es real Ha tenido problemas emocionales, mentales Bueno, pues a mi una vez me hicieron chivo A ver, a ti no, a ti no No, a la neta no Que yo sepa no Tampoco no más yo No, pues quién sabe Nadie empuentea Oye, una vez creo que me platicaron de tu vestida de mujer ¿Es cierto? ¿Eh? Una vez me platicaron de tu vestida de mujer Me dedico a los videos y ahí le hacemos a todos Dale por ahí Dale por ahí Voy a darles un poco más de contexto ¿Qué es lo que va a pasar? Muy probablemente ahorita ya me jale a la casa de la chule A pedirle ropa del Christian Ahorita ya son las 7 con 10 de la tarde amigos Entonces más o menos están mexando a la misma hora que el Politenis hace dos días prácticamente Entonces pues amigos seguimos grabando Vamos a la casa del Christian Vamos por ropa, ¿quién nos va a ocupar? ¿Qué nos va a ocupar? ¿Pasta de dientes? Sí ropa wey Porque este wey no se portó tan cremosón Como el Politenis Este wey no hay que ponerle ropa así Realmente no se hace Pero con el Politenis lo hicimos porque Voy a ver como venía El modo que venía O sea al Politenis en realidad le pusimos ropa Que le dicen aquí ropa de otras personas que van dejando aquí Porque por Politenis si llegó como que en su plan de que Ay que bien finón Y este wey le vale más madre Entonces pues amigos vamos a ir por ropa con el Christian Pasta dental ¿Qué más? ¿Se pide de dientes? Todo rastrillo, jabones Y todo lo indispensable para que se quede Y ahorita le decimos más o menos Depende de la chule ¿no? Si la chule dice que 24 horas, 24 horas Si la chule dice que nada más Para mañana en la mañana, mañana en la mañana O si ella dice que un mes Ya depende amigo, ya depende Entonces pues amigos sigan viendo, vámonos No wey, se pasó el lance No te vas, te quería poner wey No, 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 no Si corristas o te querías pelar A mi me van liberijas ¿Por qué me cooperaste para agarrarme? El José me dijo que si te ayudaba a agarrarte wey Me iba a dejar salir ahorita pues llegando O sea que quiso cambiar su libertad Por la tuya, viste Quería que tu lo asintiera ¿me entiendes? Yo la neta, yo la neta, mejor solo Dice la Biblia Maldito el hombre que confía en el hombre Mejor solo compa la neta Si si para la venganza, para cobrarme la que No, pues la neta, la guinea Aunque pague es una feria ni por nada No, no, no De hecho, de hecho, de hecho, de hecho Ya va a cumplir su tiempo nada más Yo también pasé por donde usted está pasando ¿Me entiendes? Ahorita usted va a dormir aquí Pero yo no le hago a nada carnal Eh, pero si tiene toda la carga La neta No, espérate, no platique mucho con esto Te vas a hacer llorar Ayer cargaba un llanto y yo aquí Platique con él me hizo llorar a la vez tanto Este si llegó más sentimental No puedo estar mucho así Bueno, no podía estar así donde estábamos Toda esta bola, no podía estar Porque me dan ganas de correr No podía traer la clausofóbica ¿Y ahora era? ¿Ahora era? Ya no se quiere ir Eh, habla a la Yossi, wey ¿No te hace el teléfono? ¿Tú crees que te va a dejar salir, wey? Casi le lloro para que me haga salir Aquí estoy todavía No, si no me deja salir, wey O sea que ese vato Tiene la manera de los encierros ¿Qué manera va a tener? Este vato ya tiene 3 días aquí ¿No se ha ido? ¿Y a ti vas a ir? Ya se iba a ir Por ponerte lo que le pasó Mira, no sé si Bueno, no, wey Nomás al rato, al rato se va a hacer No, pues ¿Qué rato te quisiste agarrar, wey? No me agarraste porque corriste No, yo te iba a defender, wey Amigos, ya estoy aquí En la casa de la chule Vengo llegando ¿Qué pedo, wey? Chule Oye Eh, no te miro a la bestia, wey ¿Qué pasó? Eh, te tengo una noticia, wey Una noticia buena, pero a la vez mala ¿Y el Cristian, wey? ¿Que no andaba contigo? No Es que... No, wey, a mi hijo que se fue contigo era temprano No, o sea, si está conmigo, wey Pero mira, te voy a explicar Lo metí en un centro de rehabilitación, wey Ay, yo sé por qué, wey Si el Cristian no se da nada malo, wey Nomás le gusta tomar coquita No, es que, es que yo sé que no es nada malo, wey Pero haz de cuenta que, nomás Eh... No sé si dejarlo nada más hoy Por hacerlo en cabronar machín O si dejarlo unos dos días Ay, yo si pobrecito le va a dar frío Lleva de uno como eso aunque sea No, es que si, de hecho, de hecho a eso vengo Pues vengo a pedirte ropa y todo este rollo Que, wey, pero poco si es muy necesario Y te metes tú cuidando hasta aquí en el baño, wey Y grabando, wey Pues la neta, wey, aquí son... Son tres días de observación, wey Pero todavía en el baño, wey Nomás me lo entiendo Pues no, no sé yo, no te conozco Yo no sé cómo vas a sacar tú, me entiendes Yo he mirado a gente que... Hasta con los cordones Voy a ocupar, pues, pasta de dientes Jabón y esto y aquello Pero mira, ahí te voy Te voy a decir algo Lo voy a dejar, pero nada más lo... O sea, era pura mamá mía Y no, 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 no Nomás hoy, nomás va a ser hoy, pues Hoy en la noche No, 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 nada más lo voy a dejar hoy en la noche O sea, ya mañana lo va a traer Pero, wey, quiero hacerle una sorpresa O sea, lo anexé por hacerlo encabronar, pues Prácticamente Y, pues, haz de cuenta que le quiero dar una sorpresa Y la sorpresa se la vamos a dar mañana Pero para eso, cupo, que me ayudes voy a ocupar a toda tu familia a toda tu familia yo voy a ocupar también a la mía y pues ya al rato te digo por teléfono como hacer el rollo con la broma para que la gente que está viendo aquí este video sea como que una sorpresa para que para que salga chilo este sea más creíble para él voy a ocupar no sé pues lo que viene siendo todo lo que te piden si quieres aquí te espero y saca nada más el jabón, pasta de dientes y su cepillo de dientes un chorro, dos chores calcetas, calcetines y playera para que todo sea bien real para él y llego y se lo dejo con la mochila para que se encabrone macizo es que hubieras visto como lo levantaron yo no quiero ver voy a enseñar los clientes voy a ir en chinga por eso entonces PoliTelis no, a mi PoliTelis wey PoliTelis es normal carnal, es muy normal ni normalidad se te puso PoliTelis casi me mea aquí la cara wey nadie, por eso estoy aquí yo para cuidarte para que nadie te quiera tocar para que nadie te quiera hacer algo mal ¿no entiendes? si, pero pero tienes paz tu cobranza y la quiero que te cuide para eso estoy aquí yo no te preocupes no entiendes yo pero yo estoy aquí guardia y aquí voy a estar para cuidarte para que nadie te quiera no entiendes hey la pincha amada yo la agarré primero ¿por qué me interese? ya termina de hacer tus necesidades pues si, pero como mamá me voy a limpiar aquí tú y el número fundín ay es normal todo este número fundín amigos pues bueno ya nomás voy a esperar a que me traiga las cosas a la chule y de ahí pues me arranco para el centro y pues a ver cómo hacer Christian muy probablemente ya lo vayan a dormir o ya esté cenando o lo hayan puesto a hacer cualquier otra cosa así que pues por mientras sigan viendo vámonos duerme este güey porque ya es noche tienes que estar mañana temprano a las 5 de la mañana ¿tú crees que voy a dormir? tienes que ir cansado ahorita me ha hecho un sueño no te quisiste ni bañar hombre güey ¿qué voy a querer hacer acá las cosas? yo quiero estar en la casa si quieres llorar llora güey no va siendo castrado la neta pero claro todo bien no puedo nada descanse pues porque mañana son a las 5 de la mañana no lo en eso no lo sé no lo sé